...dición del caster, porque hasta el momento solamente habíamos vivido dos unos. Pues vamos a ver, como tú bien dices, qué es lo que ocurre. Sí que es cierto que parece que Bobcats ha puesto esa primera victoria en su marcador, pero yo lo estaba comentando. La ULL, que es mucho de trolear partidos, es mucho de perder la concentración en algún que ha traído un momento, y ello le lleva a la derrota. Pero, bueno, unos dragons que intentarán aprovechar esa falta de concentración del conjunto, tiene el feño para así poderse llevar la victoria de momento de los fans, que lo tienen claro los chicos de Drauz, de Niganbiego, de Niegas también es a Ari, de Choego, por parte de Bobcats, que se quitan de encima la cena, también se van a quitar a esa Morgana. Estamos viendo en el día de hoy, parece ser que algún que otro equipo ya la ha estado probando. Parece que sí, y además hasta tres partidas, si no me equivoco, la hemos visto en el día de hoy. Y también, Zebra, te iba a comentar qué opinabas tú del pick de Rumble con esos 25 segundos de CD de Ultimate desolador. Hombre, ya lo comentaba Caracal, el ability... No, perdón, no fue Caracal, fue Barbini. El ability Haste, que ahora mismo está siendo una herramienta muy muy buena, y que está dando también esas sorpresas en cuanto a definitivas se refiere, si lo combinas con un par de dragones de viento, que bueno, sube increíblemente el cooldown de las habilidades definitivas. Y vamos a ver también, Fana, quién deciden llevar en la jungla, si aparece ese Rumble o no para el conjunto, tanto de la ULL como el de Dragons. Lo que sí que va a aparecer por parte de Dragons es a Diana como primera selección. Bobcats, que se asegura la botlane con Tristana y Thresh. Pues aquí que no dudaba el equipo de Bobcats, Tristana y Thresh, y también te voy a decir que el equipo de Dragons aseguraba una Diana muy importante. Estamos viendo durante todo el día de hoy baneada, creo que es la primera que vamos a ver jugar. Y ojo, que seleccionan también a Tariq. Un Tariq que va a aparecer para unos Dragons, veremos finalmente quién es el que decide... Cuidado, cuidado que se han venido Tariq y Pyke. Cuidados a Boblane, Fana. Posible Boblane del conjunto de Dragons, bastante curiosa, cuanto menos. Recordemos que a Pyke le denegaron muchísimo esa capacidad de poder llegar a pushar la línea. La E, que ya no hace daño. Y Corki que se va a venir para las manos de Choego. Choego que al final es bastante de este tipo de personajes de escalado. Tanto la Ari, que bueno, al final es un asesino, pero que necesita esa cierta cantidad de escalado. Como la Oriana, el Corki, el Víctor, tienen una amplia Champion Pool. Y aquí que ha decidido sacar directamente ese Corki. Setup de doble tirador, como se ha dicho por parte de Bobcats. Van a denegar ese caso, en que le podría haber llegado a dar algún que otro problema. Por parte de Dragons, que se quitan de encima una amenaza, como es el Skarner. Efectivamente, no van a querer el Skarner. También se van a quitar a Kasadin, ese personaje que una vez llega ese nivel 16, la partida se acaba. Víctor, que tampoco va a estar disponible en el día de hoy. Queda todavía, bueno, Udyr no lo hemos visto en todo el día de hoy abierto. O sea, perdón, no ha sido ni piqueado ni paneado. Pero todavía estaba Lilia y va a ser finalmente Iber. Iber, que se lo quitan de encima. Deciden escoger aquí Bobcats finalmente a Gragas. Por eso, cuanto menos, la setup del conjunto de Bobcats con ese Gragas. Gragas que supongo que se va a ir a la línea superior. Eligen a Malphite en Dragons. Ya sabemos a lo que enfocan, a esas peleas grupales. Con esa Diana, con ese Malphite. Que van a buscar muy buenas ultis. Y parece ser que V también puede llegar a aparecer. Ya la vimos el otro día en manos de este mismo conjunto. La vuelven a seleccionar también. Para este partido tan importante, un partido que puede ser el fin de su etapa aquí en Amazon University Sport. Efectivamente, podría llegar a ser. Nosotros que lo vamos a descubrir, Zebra. Pero por ahora, Bobcats, que tiene todavía algo más que decir. Y es en este caso el pick. Parece que va a ser ese Urgot para la línea superior. Gragas, que debería ser el jungla. Y por ahora, pues bueno. Yo te diría que en el día de hoy, esta es la partida con más cheesy pick de todo el día. Sí, ciertamente. Dragons nos ha dejado muy claro, ¿no? Esa setup que suele traer siempre con bastantes picks sorprendentes. Como en este caso la vi. También el Pyke, que lo vamos a ver en manos de Chichaucha. Y ese Tariq, que bueno, sorprende notoriamente. Sobre todo porque no está acompañando a ningún AD Carry. Como vendría a ser en la partida anterior, ¿no? Que veíamos, bueno, el primer partido de Váilés, mejor dicho. Así que acompañaba a esa Samira. Y bueno, Bobcats, que lo tenía muy claro. Setup rocosa. Setup con ese Urgot de la zona superior finalmente. Va a ser Gragas para la jungla que lo va a ir llevando Bobu en sus manos. Corki, con ese escalado junto con Tristana. Que podrían llegar a destrozar según van pasando los minutos de partida. Y un Ceres de Sinister que veremos hasta dónde puede llegar en su actuación personal. Pero al final Ceres, ya lo hemos comentado, ¿no? Es ese típico personaje que necesita lucirse un poco. Si no, simplemente se lucirá por llegar a salvar a sus compañeros con ese camino oscuro. Que suele ser otra de las herramientas que se suele maxear. Cuando ves que la partida quizás no está demasiado enfocado a ser el protagonista. Es que puede tenerlo en el día de hoy, ¿no? Te vas a enfrentar a dos melees. Por tanto, yo creo que más que nunca favorecer ese despellejar sería obligatorio. Por todo el daño que vas a poder otorgar a ambos oponentes. Tanto a Pyke como a Tarik llegado el momento. Pero vamos a ver qué tal gestionas esto. Tienes una Tristana. En principio Tristana va a ser el más seguro. Porque va a poder estar dando golpes desde una distancia muy muy segura. Aunque mucho cuidado con Pyke. Que con el salto a las profundidades puede recortar bastante el espacio. Y además apoyado en este caso con Tarik. Pues pueden buscar un stun el doble de sencillo te diría yo. Si falla. O sea, puedes lanzar el stun de Tarik hacia una dirección. Y la sombra que te pilló por la otra. Sí, vamos a ver finalmente qué es lo que acaba ocurriendo. Fana, pero yo creo que la composición de Dragon's aquí. Como ellos mismos desean. Una composición que se iba a ceñir mucho en esta final. A lo que ellos suelen jugar. Que es un League of League un poco más loco. Un poco más de innovar, por así decirlo. Y vamos a ver ese mal fight y cómo funciona. También si la V puede llegar a ser tan incisiva. Como lo fue en ese partido de semifinales por parte de Baor. Y la Diana que, bueno, presuponíamos que iba a irse a la jungla. Pero finalmente le cambian completamente el chip. Puede tener un cierto buen matchup contra este Korki. Aunque Korki con ese rango. Puede llegar a mermar bastante el rango de acción de esta Diana. Y a ver sobre todo cómo funciona el Pyke Tariq en la zona inferior. Sabemos, conocemos más que de sobra al Pyke de Chichauchas. Que es un personaje bastante, bastante bien usado por parte de este jugador. Claro, te la juegas todo este último partido de la final de Fana. Y tienes que ir a sorprender. Yo creo que aquí no podría haber sorprendido con nada más el conjunto de Dragon's. Efectivamente. O sea, vamos a ver. Es el último partido. Es el partido que te da acceso a las finales ya últimas. Estos son finales del segundo split de tu conferencia. También te tienes que jugar absolutamente todo. Cebra ya no te puedes guardar nada porque no tiene sentido. Es más, si piensas estás fuera. Así que, bueno, pues es el momento de jugarlo. Podcast, que también te voy a decir que no se ha quedado nada atrás. Va a sacar ese Urgot. Va a sacar también ese Korki. Y Gragas, que le volvíamos a aparecer poco a poco o tímidamente dentro del meta. Pues desaparecía. Vuelve a aparecer en esa partida. Y también, pues bueno, ver un poquito qué decisión o qué rumbo toman ambos equipos en cuanto al planteamiento. También esos dragones que pueden ser muy, muy decisivos. Al final, el equipo de Podcast va a contar con un doble tirador. Entonces eso, pues un dragón infernal, por ejemplo, no es lo mismo para esta composición que para cualquier otra. Claro, al final los dragones que ya sabemos de ese impacto en la partida que pueden llegar a tener. Los dragones de viento que, como decimos, también pueden llegar a ser muy, muy buenos. De cara a que esas definitivas puedan llegar a prolongarse en cuanto al número de activaciones en una teamfight muy, muy extensa. Y veremos también qué es lo que ocurre. Porque Fana, una setup de Podcast, que tienes esa facilidad de la botlane de no volear con el 3 Tristana, como hemos dicho. Mucha presión por parte de ambos. Después también tienes al Korki, que es otra herramienta junto con la obviamente Tristana. Una de un hipercarry de escalado. Y el Gragas, que veremos qué tal le va. Porque ciertamente Gragas en la jungla ha mermado muchísimo su ratio de victorias y su ratio de aparición. Así que puede pasarlo bastante mal Bogu. El que sí que no tengo duda de que va a tener una línea muy, muy, muy cómoda es este Urgot enfrentándose a Horizon con ese Malphite. Que sí que es cierto que en los primeros niveles a lo mejor te da algún sustito. Sustito también el que plantea Dragons en este nivel 1. Pues eso parece. No tienes tampoco un gancho ni un gap para hacerlo. Además te vas a tener aquí enfrente a Winnie. Que en principio no debería haberse subido ninguna de sus habilidades con esta Tristana. Les debería de cazar además en este mismo instante. Y vamos a ver cómo escapa. Yo creo que sin ningún tipo de problema. Miremos ahora. ¡Flash por Flash! Bueno, pues ahí está. No te la juegas tampoco a emplear ese salto cohete en pos de que puede haber un delay y te pille en el suelo antes del salto. O te pille incluso en el mismo salto. Así que no se la jugaba aquí el tirador del conjunto canario. Iba a tirar fácilmente de ese destello. Y el bono de Urgot ya depositando esa visión en la línea superior con calma. En un momento ambos equipos. Aunque cierto es que bueno, Dragons intentaba esa chiseadita. Va a empezar en Cuchillos el graga en solitario. Y vi que también va a empezar en solitario pero en el otro bufo. En ese bufo rojo. Aquí pues un poquito haciéndose la mirror, ¿no? Ambos, cada uno desde su lado. Va a empezar por el lado rojo. Y fíjate aquí, Diana, que impone mucho respeto. ¿Dónde se ha tenido que jugar Chuego? Y madre mía, también. El que infundía respeto. Este era Chichautas que se va muy, muy tocado. No se puede volver invisible porque ese Ignite da visión verdadera. Sinister que quizás ha avanzado demasiado. Chuego, que también tiene sus más y sus menos en esas calles. Hay que intentaba buscar el gancho de level 1. No le salía tan bien la jugada realmente. No. Claro, es que al final sabes que ha empezado con el gancho. Por tanto, no tiene nada más. El gancho que tiene un CD bastante amplio en el juego. Bueno, el gancho no. Tiene más el salto. Pero aún así, un gancho que a primeros minutos a partida es muy importante. Y aquí vemos como pese a todo. Pues están sabiendo mantener la dupla de Dragons. La diferencia de oro. Va a volver a buscar otro gancho más. Buscando con el salto. Pero claro, Ristana que con el salto fuerte se puede echar hacia atrás. Despellejar. Y ahora viene toda la parte del castigo. Y vaya que puede ser muy muy duro. Vamos a ver. ¡Ahí la bomba! ¡Winny! Compañero, que el tarro de miel estaba alante. Y se te acaba de escapar. Qué pena. Y la primera sangre que casi consigue el conjunto de Bobcats. Dragons, que lo dicho Fana, tiene que intentar la chiseada por la parte de abajo. Porque esa línea obviamente no es sólida. Así es. Así es. Es que es un todo o nada. Con esta dupla, aquí que es quizá muy buena las valkirias defensivas Corki. Para evitar el ataque. Y otra cosa que te iba a decir es que Pi suele funcionar muy bien contra composiciones de un único tirador. Lanzas todo contra el tirador rival y prácticamente un poquito a lo kamikaze consigues acabar con la vida del rival. Claro, aquí tienes un Corki y una Ristana. No tienes suficiente daño para acabar con los dos. Tienes daño para acabar con solo uno de los dos. Y no es que tus habilidades tengan un CD especialmente corto. Y no solo eso. También funcionan muy bien contra carries y móviles. En este caso tanto Corki como Tristana. Que gozan de esos dashes. Esa capacidad de poder llegar a desplazarse. Así que si lo miden bien. Pueden llegar a escapar también de las garras de Stabi. Veremos qué es lo que ocurre. En el momento en la zona central. Choego que gastaba todo su mana en pos de pulsearle la línea a esta Diana. Puntito sinister de conectar esa sentencia de muerte. Que es bastante mala. Ahora tiene que flashear finalmente ante el buen pinchillo. Le daba ahí Chichautas. Lo metía abajo Torre. Y no se la juega tampoco el support canal. No, no se la va a jugar. Ojito que también va. Porque estaba intentando robar los picuchillos. Buena acción de Choego para ayudar a su compañero. Otro gancho. Otra sentencia de muerte. Bastante buena. Salta con todo aquí Winnie. Buscaron agresión sobre Subkin. Que va a recibir muchísimo daño. Aquí finalmente se tiene echado hacia atrás. Chichautas. Chichautas hay que lo ha hecho bastante bien. Y quizás Winnie el pathing no ha sido el correcto. Debería haber dado un paso más adelante. Lo dicho. Choego sufriendo bastante en ese carril central. Intentando buscar alguna apertura para poder regresar a base y tirar ese teleport. Se la ofrecía a Tespogu. Pero jugaba muy bien esa Diana a la línea. Podía cheisear. Mantener un poco más de tiempo al midlaner. Ganaría ahora que sí que tiene una pequeña apertura. Diana que no tiene tanta capacidad de pución en estos primeros compases. Pero le va a cortar muy bien ahí el baqueo al jugador rival. No se ha entrado a cortar el back. Sino que además ha tirado otra vez mana para seguir buscando. Y ojito. Que no busque el dibujo. Es que este es el típico baqueo. Que intentas hacer. Y te lo cortan una vez. Y dices vaya. Me lo han cortado una vez. Fallo mío. Pero si te lo cortan dos veces. Ya no solo sea fallo tuyo. Sino que pierdes una cantidad de tiempo increíble. Fíjate ahí que solo podía farmear un par de minions. Diana que ya tiene esa ventaja en el aspecto del farmeo. Cierto es que ninguno de los dos va a tener que emplear el teleport para regresar a la línea. Todo se ha dicho. Pero Choego que podría haberlo hecho un pelín mejor. Oye. Al menos eso sí. El teleport que te lo consiga igual. A mí te digo que Choego ha admitido o ha aceptado muy rápido la dura línea que tiene. Tira directamente por preferencia. Ahora se va a comprar esa lágrima. E incluso gasta TP para llegar a la línea. Curiosa la decisión aquí por parte del laner Canario. Consigue ese nivel 6. Cuidadito que llegaba también mucho daño encima de este jugador. Aparece bien. Lo hace muy bien Power. Podría conseguir la primera sangre. No iba a ser así. Le consigue eso sí. Sacar el destello al mid laner rival. Y lo que tú dices. Ya no tiene Summoner. Porque anteriormente estaba ese teleport. Claro. Y ahora te vas a encontrar a un cuarto de vida con Diana nivel 6. Que te puede guansotear bajo torre. Y fíjate dónde se ha tenido que ir Zebra. No, sí. Es que te tienes que ocultar ya de esa Diana. Una Diana que fíjate se va a comer de dos torretosos. Pero es que le da absolutamente igual. Y lo que quizás no le dé tan igual es este dragón. Primer dragón de la partida. Se va a llevar el conjunto de Popcats. Dragons que no va a querer pelearlo. Rotación también de Winnie y Sin. Hacia esa zona central. Curioso dónde está ubicado ese pingüe Arfana. Está detectando en todo momento el pathing. De ambos integrantes de la botlane. Ninguno se va a meter en el seto. Madre mía. Y eso que no es un war tan, por así decirlo, extraño. Cuidadito que también se mete con todo. Chichau chas. No llega la sentencia de muerte. Tampoco llega el palestún por parte de Tarik. Va a salir sin tampoco demasiado castigo. El AD carry del conjunto de dragons. Bueno, AD carry. Sí, realmente por la posición es AD carry. Aunque está jugando un support. Sí, sí. Alguien Chichau chas que está en esa posición. Posición de tirador. Aunque también tendría menos sentido si cabe. Más de AD carry. Por eso de que va a hacer daño físico. Y bueno, en realidad sí que va a cumplir con esa premisa. El daño físico que va a ser lo suyo. Y ojito que quieren buscar un poquito más de acción. Al final siempre que se meten las sombras. Chichau chas. Pues sí, esa ventaja con Pyke. Ganchos que está utilizando un poquito también para farmear. Fíjate que bien le está buen reloj. Y ojito aquí el gancho por parte de Ceres que es brutal. Madre mía, ha sido increíble. Fana llegaba también en el stun por parte de Nier. Se balanza con todo. Winnie no va a ser suficiente. El daño de la bomba. Conseguía meterse bajo las profundidades. Glug, 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 glug. Y recuperó vida por parte de Chichau chas. Que tiene también esa definitiva disponible. Y va a conseguir llevarse la primera plaquita en el carril inferior. Pero no consiguen matar Fana. Y eso que quizás se pueda volver un problema. ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando? Minuto 8 de partida y ninguno de los dos equipos consigue alzarse con la primera sangre. Eso que se puede interrumpir justo ahora. Vamos a ver por qué Ivana ahí encima de Chichau chas. Se tira con todo Winnie pero se comió el stun igualmente. Tiene que flashear. Ambos tiradores van encima de Chichau chas. Quieren acabar con su vida. Se le pone por la espalda. Chichau chas a una de mía. Se consigue salvar otra vez bajo las profundidades. Brunemalfoy consigue la primera sangre. Y se va a hacer una doble Chichau chas. Qué bien lo acabo de jugar el conjunto de dragones. Y se ha pasado de imprudente la botlane del conjunto de Bobcats. Aquí que tiraban todo. Hacían ese all-in. Y andaban a acabar con Chichau chas. Pero lo iban a pagar Zebra muy muy caramente. No solamente iban a ceder una. Sino que iban a hacer dos kills. Brunísimo. El TP de Horizon a la espalda. Aprovechando que la búsqueda estaba adelantada. No sé si era en el ward finalmente donde conseguía lanzar ese TP. De todas maneras el destrace que encima era brutal. Porque además conseguía no solamente llevarse las dos kills Chichau chas. Sino que además con el último. Y por tanto daba más oro a sus compañeros. Y espérate que esto no ha acabado Fana. Porque quieren hacer una jugada por la zona superior. No tiraba ese miedo más allá de la muerte Urgot. Que se puede ver en un problema. Tiene que tirar todo el estallo finalmente. Deja el muy mermado Horizon. Hay que ir en el otro lado a esta Dianita. Que le cortaba el salto a Urgot. Que se consigue salvar atrás la barrera que puede ser suficiente. Va a serlo. El escudo que permanecía frente a ese último resquicio de daño. Por parte de esta Diana. Y abajo que no castigaban con kills. Pero sí que van a castigar esa torre Boku. Donde te has metido compañero. Que ese no era el camino. Va a llegar también mi peor el otro. Le has dado el puño que no es bueno. Deja para Turki también con la entrega especial. Pero donde se ha metido Chau de Golien mismo lo sabe. Se puede intentar llevar la doble en Horizon. Que conseguía también el escudo de la pasiva. Consigue salvarse el top laner. Del conjunto de dragons. Consiesto que sale bien. Para los integrantes del lado azul. Parece que a Fana se le ha ido un segundo. Así que seguimos por aquí gente. Y esa jugada que lo he dicho. Demasiado loca. Está entrando en un ritmo de juego Bobcats. Que no puede. No puede realmente volver a lo que viene a ser este juego. Y bueno. Ahora parece que sí que ha vuelto Fana. Pequeña caída de Castaño y compañero. Y caída también la que le va a caer a Winnie en la espalda. Porque Horizon tiraba con esa definitiva. De tratar de acabar con la vida del AD Carri Canario. Se va a echar para atrás. Pero a pesar de que no ha acabado la cometida. Finalmente que sí. Finalmente que iban a cesar en ese intento de agresión. Y vemos también como Dragon se está planteando un mapa muy bueno. Sin duda alguna que quieren alzarse con este empate en el marcador Cebra. Iván. Bueno, bueno, bueno. Van a intentar ir a por esta Diana. Tuego que se tiene que echar para atrás. Vamos a ver. Porque llega también por ahí. Chichautas no llega a conectar. Ni el pinchillo. Ni la definitiva por parte de Diana. El stun que sí que es bueno por parte de Tarri. Pero son tres los integrantes del conjunto canario. Vamos a ver si consiguen aislar a Diana. No lo conseguían. Sigue sobreviviendo aquí. Bobu que tiene que intentar escapar. Vamos a ver si lo consigue. Lleva también el teleport. ¡Qué bien lo acaba de pinchar! Urgot que se lleva la kill. Intentaba llevarse a los chichautas. Pero no lo consigue. Que se lleva la doble kill finalmente el conjunto canario. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Porque Dragons ahora se tiene que echar para atrás. Horizon muy, muy tocado. Y consigue finalmente salvarse. La torre de medio que va a ser asediada. No van a conseguir demasiado. Porque son muchos los jugadores. Otro gancho muy, muy bueno por parte de Sinister. Que acaba con la vida de Chichautas. Horizon que intentaba meterse por ahí. No lo conseguía la kill finalmente. Se la queda Tarri. Porque tanqueaba demasiado el support. La torre de medio. Puede acabar cayendo. Mientras que Winnie se llevó a la de Bodlein. Dos torretas para la ULL. Bueno, mientras arreglamos los fallos de mi compañero. Voy a ver que la conexión está siendo un poco problemática. Vemos aquí como este conjunto de Bobcats roto finalmente hacia esa zona de Dragon Dragon Infernal. Que se van a conseguir y van a no ser que Pahor tenga otras intenciones. El stun que es bueno Pahor. Que igual que va bien. No hay definitiva. No hay asaltos. No hay lesiones porque el pobre se ha torcido el tobillo. Se acaba yendo al suelo también. Madre mía. De momento Bobcats que consigue salir del apuro. Partida que pintaba bien para Dragons con ese inicio bastante frenético. Una verdadera locura. Pero con cabeza. Con tranquilidad. Y con calma. Que se lo está consiguiendo remontar. Como punto de Bobcats. Aquí veíamos ese intento de gancho. Partida de Sinister que no es nada bueno. Tenemos también por aquí a Mafre. Como otro que nos da esa seguridad. De poder llegar a confiar. Vale. Ok. Me comentaban que ahora va a aparecer por aquí Aitor. Y lo he dicho. Aitor que va a ser mi seguro de vida. No es igual que Mafre. No me da la misma seguridad. Pero bueno. La aguanto bien. O sea. Las cosas como son. Y cuidadito. Porque a lo mejor no aguanta Horizon en esa zona superior. Aunque todavía tiene Torreta para aguantar. Eso sí. Y ahora van a intentar ir a por Power. Porque estaba fuera de posición. Bobcats aguantó bastante. Está llegando. Paridón de integrantes de Dragon. Choebo que intentaba escapar. Pero no lo consigue. Vamos a ver por qué puede acabar muriendo. Esquivo pasa definitiva. Pero no va a ser suficiente. Bobcats lo hacía bien con la suya propia. No. Vuelven a mandar la cámara arriba. Donde seguía la pelea. Cuidadito. Porque aquí aparece a Winnie. Winnie que puede llegar con bastante daño. Bobcats lo hacía bastante bien. Acaba con la vida de Spike. Winnie que ahora salta hacia el otro lado. Van a intentar acabar también con Power. La sentencia de muerte que puede llevar a la tumba. Power que intenta escapar. Cargaba el puño. Pero no va a ser suficiente. Se esconde en la maleza. Se pone el escudo. Gana un par de segunditos. Pero esto es más visto. Para sentencia. Diana que también caía ante Bogu. La OLL que le da la vuelta al marcador. Y no sé si ya está por aquí mi querido compañero Vitor. Pues sí ya estoy por aquí. Zebra estaba viendo el partido desde las sombras. Con unos Dragons que parecía que empezaban con mucho impetu. Pero los Bobcats que poco a poco le están dando cada vez más la vuelta a la partida. Desde esa acción de medio que tú narrabas. Con ese miedo más allá de la muerte de Stop Speaking. Intratable a larga distancia. Que sacaba la intervención del Call of Duty. Para dar una clase de precisión. Cuidado Sinister. Que busca aquí la acción dentro de la jungla. Pero igual se está aventurando a una acción demasiado agresiva. El equipo de Dragons que responde como puede. Nierkei que intenta atraparle. Parece que se van a escapar bien con el destello. Con todo. Get Scripts que acaba con la vida de 3. Cuidado porque esto es muy bueno para una Diana. Que se puede poner muy gordita. Gragas que es el siguiente. La lista negra de los dragones. Los chicos de la Autónoma de Barcelona. Que van a conseguir la doble kill. Y con esto pues recortamos un poquito la tierra de por medio. Shutdown. Que se apunta a Diana. Le ha costado. Le ha costado conseguir ahí matar al bueno de Bogu. Al final que tiene buenas caderitas. Este Gragas. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con Bauer. Que intenta las saltas y lesiones. Se curaba. Pero no es lo suficiente. Tanqueaba a Diana. Absolutamente igual. Dragons que consigue salir de la zona. Sin más bajas que esta Diana. Bueno. Poco a poco. Es un partido. Sí que es cierto que por composición aitor. Diríamos que es completamente para la ULL. Con esa composición más estándar. Pero Dragon igualmente sorprendiendo. A este equipo canario. Qué bien. Intentando darles el sustillo. Bueno. De momento alguno que otro está viendo por el mapa. A ver. Como tú dices. La verdad es que la partida pinta complicada. Pero te lo cuento después. Que se viene encima el sister. Cuidadito. Está viniendo Bauer en el apoyo. A punto de matarle. Pero llegaba. El resplandor cósmico por parte de... Pero cuidado. Cuidado. Porque se acaba de colar con el teleport. Se acaba de colar con el teleport. Pike. Se equivocaba de objetivo. Y se quedaba completamente vendido. Zebra. Dragons que se ha levantado. Y con el pie izquierdo. Y subking. Y que no ha tenido la mejor de las actuaciones. Ha intentado el pitufo cabreado. Con esta técnica. Que a lo mejor en competitivo. Y Thor no es tan tan buena. Vamos a ver qué es lo que pasa con Horizon ahora. Porque le van a venir tres de los integrantes rivales. Yo creo que fácilmente acabar con la piedra de la piedra. No me van a conseguir tampoco demasiado. Eso sí. El dragón que va a aparecer en menos de un minuto. Podría ser el siguiente objetivo de estos Bobcats. Falta de 30 segundos para que aparezca. El tercero de la partida. Acelerando bastante en este aspecto. Muy rápido. Podríamos tener un alma de dragón. Minuto 17 prácticamente. Y cuidado. Porque Chuego además tiene el paquitito cargado. Así que la zona de dragón la tiene muy controlada. Cuidado. Porque hemos llegado al power spike de Corki. Y Mortal Shield Bow. Más este segador de esencias. Cuidado Chuego. Que igual se ha pasado de listo. Tenía que utilizar el destello. Pero mira el daño que acaba de caer encima de Baur. Vaya meter rayeta. Chuego el abuelito. Que antes de jubilarse se lleva la vida de Bai. Por el camino no tiene Smite disponible. El conjunto de dragones para llevarse el dragón. Así que esto debería ser para Bobcats de forma completamente gratuita. Y además lo que tú decías Zebra. Aparte de que Bobcats está dominando en estos primeros minutos de la partida. Con 6k de oro de diferencia. Tiene una composición que escala mucho mejor. Simplemente por el hecho de tener dos AD carries. Ya sabes que vamos a tener un league bastante superior. Es cierto que Diana escala muy bien. Que mal fight y pike. Te pueden dar una teamfight bastante provechosa. Pero Bai que se va a ir desinflando. B2-5 en el marcador con una trinidad. Cuidado porque puede acabar siendo un objetivo bastante endeble. Que al final ya no tenga capacidad de matar a nadie en uno contra uno. Y bueno, Aitor, como dato curioso. A Chuego, tus ratos libres que lo llaman Rudy Fernández. Que tremendo fusil ahora mismo el de el Corki. Y es que es increíble, ¿no? Dos ítems ya completados. Hemos visto que tiene una gran cantidad de daño. También con esas botas de hechicero. Uy, esto es pepiking que no va a llegar ahí a impactar. Obviamente estaba muy, muy lejos. Tampoco quería esperar demasiado tiempo en el seto. Sabiendo también que, bueno, tras esa acción. Bueno, el chichaucha ya no tiene el teleport disponible. Vamos a ver, ¿no? Cómo evoluciona la partida. Aunque ciertamente Bobcats, que no se ha dejado tampoco engañar o engatusar. Podríamos llegar a decir por ese estilo de juego más extraño. Que estaba intentando desplegar al conjunto de Dragons. Y está volviendo a darle la vuelta a una partida. Que en principio empezaba mal para ellos. Sí, ¿no? El conjunto de Bobcats que no empezaba con el mejor pie. Un 4-1 en el marcador a favor del conjunto de Dragons. Parecía que tenían esperanza. Pero claro, Bobcats enseguida pisaba el acelerador. Y dejaba a los buenos de Dragons en una situación comprometida. Cuidado si se va a usar sufriendo. Contra Stop Speaking en la calle superior. Va, porque ahora está en una situación comprometida. ¡El despellejar providencial! Por parte de Sinister. Cortándole la carga del puño. Lo timeaba a la perfección. Reacción rapidísima. A la velocidad de la luz por parte del support canario. Y Winifu, mientras tanto, asediando la calle central. Tristana, sabemos que tira torres de manera muy sencilla. Y además, aparece Leraldo de la Greta. Para apoyar todavía más la demolición, Zebra. Y mira también ese matchup entre Chuego y el buena de Horizon. Donde no puede hacer absolutamente nada. El malfight. Sí, es cierto. Que llevas esas botas blindadas. Pero igualmente el daño mágico de Kork te sobrepasa. Veamos también ese Leraldo que tú comentabas. Impactar encima de esa torreta de inhibidor. Que la va a dejar bastante, bastante castigada. Qué bien lo vuelve a hacer Sinister. Aunque aquí no va a haber follow-up. Mira con todo aquí. Chichaucha. Dando a buscar esa acción. Pero le dejaba un ligero recadito. Bogu. También este gran Rfulapé. Que duele, Aitor. No, gracias. Desde luego Consechador Nocturno. Tiene además Predator para entrar de forma rápida. A cualquier lugar. Pues bueno. Cuidado con el daño que puede hacer este Gragas. Consechador Nocturno ya lo decimos. Le otorga una gran cantidad de daño. Y ahora mismo el baluarte del conjunto de Dragons. Yo creo que es esta Diana. Puedes proponer una escaramuza con guest creeps. En algún lugar del mapa. En igualdad numérica quizás te puedes llevar las kills. Si Diana está metida en la refriega. Y ahora mismo yo creo que es tu única opción. Intentar arrebatar algunas kills. Pues bueno. Un poco así. Sueltas. Para intentar recortar toda la distancia que hay de por medio. Pero es que claro. La situación de Dragons es complicada. Porque el paso de los minutos tampoco te está favoreciendo. Tampoco es algo que te vaya a venir bien. Porque Corki y Tristana van a seguir escalando. Es que fíjate. Acabo de pegar un crítico de 209 de daño mágico. En este minuto 20. Estamos 21 casi. Pero es que es una barbaridad de daño. Es cierto. Es que bueno. No es el mejor receptor de daño del mundo. Esa Diana. Que vemos con esa típica Will. Intentando hacer la trampita. Nos ponemos en modo ASMR, Aitor. Porque aquí hay que estar muy calladito. Cuidado. Si Sausa es el más listo de la clase. Junto a Boi y Neark. Por ahora que ningún incauto viene. Espérate que Bogo se está acercando por la zona. Pero les va a ver con el trinque rojo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No lo han visto. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, 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 ay. Lo he visto en el último momento. Lo esquivaba con el barrigazo. Pero aún así llegaba al asalto de lesiones por parte de B. Sus compañeros que no van a poder llegar a tiempo. Bogo que se escapa. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No es Bogo. Es Judene. Es Judene. Es Judene. Se escapa. Y encima llega Tristana para llevarse la vida de B. Cuidado que llega el resplandor cósmico por parte del bueno de Taric. Van a proteger a sus compañeros y Sausas que hace lo que puede con este Pyke. Chuego que se gira. Tiene un exhaust encima. Pero le da igual. No le puedes poner cadenitas al abuelo. Vamos a ver. Sinister con el despellejar a los tres. Tristana que está pegando completamente gratis. Encima llega Skopel Spikino a la pelea. Por si alguien se podía unir a la fiesta más peligroso que Tristana. Olaison que acaba cayendo. Se lleva el shutdown. Pero que también va a caer Ace. Que se apunta al conjunto canario. Y con esto aumenta todavía más la ventaja en el marcador de oro. Mira, por ahí viene el que inició todo este reflejo al bueno de Bogo. Que era el superviviente máximo, Víctor. Madre mía, qué bien lo hacía aquí el jungla tirando de puros reflejos. Lo veía durante una fracción de segundo. Y decía, eh, me tengo que pirar. Se guardaba muy bien tanto ese cronómetro como ese destello para poder salir de la zona de acción. Y después una definitiva providencial que dejaba a Baur completamente expuesto. Nashor, que se van a llevar los integrantes de Bobcat. Llega también este teleport por parte de Corki. A la 100% asegurarlo con ese extra de DPS. Y Winnie que ya ha respawneado. Así que todos los integrantes se lo van a acabar llevando. Y van a poder gozar de este buff. Pero eso sí, el dragón, el alma, al menos va a tener que esperar 5 minutos más, Víctor. No, Bobcat yo creo que sabe que con la ventaja que tiene, 10k de oro un minuto 22. Incluso puedes permitir no necesitarla. Es que igual con este buffo de Baron Nashor, si ahora mismo ganas una pelea de equipo, cierras la partida. Entonces, bueno, Bobcat dice, me quedo yo el Baron Nashor. No necesito el alma. No me va a dar tanto potencial ahora mismo como me va a dar el Baron Nashor. Así que podemos esperar. Intentaban atrapar a Bogu, Baur, que se lanzaba con todo. ¡Pero vaya borrada! ¡Mable! ¡Lo que pega Chuego! ¡No tiene misiles! ¡Tiene la bomba nuclear del Call of Duty! Cuidado que Bogu ganó un montón de tiempo con el cronómetro. Le intentaban atrapar con la definitiva de Pyke, pero se escapaba muy bien gracias al camino oscuro de su compañero. Escripps que acaba cayendo. Chuego que sigue muy vivo. ¡Vaya tortazo que le acaba de pegar a Horizon! Le acaba de minar como si fuera un bloque de piedra del Minecraft. Van a seguir asediando por la calle central más de 30 segundos en los death timers de Horizon y de G-Scripps. Cuidado que esto puede ser el final, Zebra. Pues sí, debería de ser chichi porque no es que abunda ahora mismo la limpieza de oleadas. Y fíjate que sí que abunda el daño a torretas. Aparecía Baur, pero igual Kevin no se fue. También pueden acabar con la vida de Nier y vaya si van a acabar con su vida. Intenta echarse para atrás, Mike, pero no debería de aguantar. Ahí estaba todo el equipo de los tigretones que se van a llevar la partida. Y todos van a poner el 2 a 0 en esta serie. También día de doserismo. Pues nada, todas las finales que hemos tenido 2 a 0. Así que, bueno, día de contundencia en las finales de conferencia de Amazon University Esports. Unas finales de conferencia, Zebra, que ya han quedado completamente resueltas. Ya tenemos nada más y nada menos que a los 8 elegidos de la competición para disputar esa fase final, finalísima, de Amazon University Esports, donde solo podrá quedar un campeón. Así es, Aitor. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo con estos ya seleccionados equipos. Y recordamos también, ¿no? A los equipos de ese primer split, que eran Snakes, Archangels, Stingray y Stallion. Los representantes, como decimos, de esa... ¿Sabes que nos comentaban algo? Y lo dicho, esos eran los que ganaban el primer split de este segundo split, que se lo van a llevar Rams en Air, en Aqua. Se lo van a llevar Bobcats en Ignis, que teníamos a Angel también con ese 2 a 0. Y veníamos también la victoria de Pirates por 2 a 0, obviamente, contra el equipo de Skulls en esa conferencia Terra. Pues nada, así es como acaba de quedar, como tú acabas de explicar, Zebra. Ya tenemos a 4 clasificados más y tenemos un conjunto de 8 equipos muy, muy potentes. Y quién sabe lo que puede pasar en esas finales finalísimas. Os recordamos que para estar atentos a todo lo que ocurre y que no os perdáis esas finales, os recomendamos seguir las redes sociales. Las tenéis por aquí arriba, perdón, arroba university barra baja es en Twitter. Y arroba university barra baja es también en Instagram, donde vamos anunciando todo lo que ocurre, las fechas, acceder al streaming, más información. Y no solo de League of Legends, sino del resto de disciplinas también. Nos acercamos al final de la competición, así que si os interesan otras cosas como TFT, Brawl Stars, etcétera, también podéis estar informados. Si no me equivoco, vamos a tener Zebra unos segunditos por aquí. Si te abusas, a ver qué nos cuenta desde el lado de Dragons, porque seguro que ha sido una serie difícil. Sí, a ver, obviamente, ¿no? Era una serie bastante, bastante difícil para ellos. Creo que en la entrevista que le hicimos la semana pasada también lo decía, que independientemente de quiénes fueran, iban a ser rivales bastante complicados. Pero lo he dicho. A ver qué nos cuenta, ¿no? A ver qué nos cuenta también Chichauchas, que ya lo tenemos por aquí disponible. Hola, buenas tardes. Ahí está. Buenas. Ahí está. Muy buenas, Chichauchas. Chichauchas, una pena la derrota. Y bueno, sobre todo, quería preguntarte, pregunta ya directa a Saco, esta última partida, ¿habéis ido ya a demostrar realmente a lo que venís a jugar, a inventar League of Legends? Sí, básicamente, a flipear las partidas. Y lo hemos fallado todo. Hasta me he tirado un teleport a un minion, pero bueno. Se ha visto, se ha visto, se ha visto. Este teleport, bueno, quedará guardado, así que ten cuidado con los clips, que se harán próximamente. Es que no era ni League of Legends ni nada. No se lo he pulsado porque no sé por qué lo he pulsado. Se me ha equivocado el botón. Pero no sé. A ver, sí, hemos ido a la primera partida, pues eso, eran muy superhéroes. Hemos hecho, creo que ha sido un Call of Duty, que ahí han sacado demasiada ventaja. Y lo han jugado muy bien, tenían una composición con doble rango y un scanner running down. Y no había manera de pararnos ya. Ya han jugado como tenían que jugar y nos han abierto por todos los lados del mapa. La segunda partida, sí, hemos flipeado. Estaba viendo bien las flipeadas que estábamos haciendo. No íbamos con mucha ventaja, seguramente. Pero íbamos cómodos en la partida para poder forzar lo que son objetivos neutrales. Porque no es una composición de siege. Bueno, podemos hacer, pero más pelear dragones y tal. Pero íbamos muy descoordinados, básicamente. Una ulti por aquí, otra ulti por allá. Una cazada por aquí. Nunca estábamos los cinco juntos y al final es lo que ha pasado. Nos han pasado por delante la mano. Bueno, me lo esperaba. Esta gente, voy a decir que todos los equipos que hemos jugado... Este es el equipo, obviamente, más fuerte, pero con mucha diferencia de nivel, sinceramente. Y bueno, yo esperaba que cuando lleguese un rival así sería bastante duro. Así que, eso. Pues bueno, cuéntanos un poco, Chisauza, es una lástima, ¿no? Tener que despedirte de la competición por aquí este año. No sé si habíais planteado esto o lo habéis pensado o qué planes de futuro tenéis. ¿Os podéis presentar todos el año que viene? ¿Vais a seguir entrenando? ¿Vais a seguir juntos? ¿Qué intenciones tenéis? Ya el año que viene es que no se acaba muchos la carrera, así que la gran mayoría no estarán. Así que bueno, nos hemos despedido ya y a ver qué depara el año que viene. Si nos encontramos o no. Bueno, y ya por acabar, ¿qué nos puedes añadir en sentido de cómo les ves a Bobcat representantes ya de vuestra sección para la final? Quiero, a ver, creo que tienen un... Los veo bastante bien, pero no sé si... Bueno, voy a decir cosas para que se corrijan ellos o no, quizás estoy erróneo. Hombre, los veo muy bien. Creo que a alguno me suena incluso el top laner de solo que yo no sé qué es. Stop Speaking Master o algo así. O sea, me lo he encontrado en la Morph o algo, no sé. Sí, por ahí. Por ahí. A ver, que tienen los drafts muy orientados, muy similares y con un patrón bastante distinto. Cuando a alguien le sepa castigar que tengan un A's en la manga o alguna cosa así. Parece que sí, juegan bastante meta champions y tal. Yo los veo bastante fuertes. Después está el equipo de Caracal. Es que no me lo conozco los equipos. Pero también el equipo de Caracal, que creo que he jugado antes, también son muy decentes. Así que eso. A ver, con posibilidades los veo. Están de buen equipo. No sé, los canarios siempre en general son buenos equipos. Y lo estarían. Bueno, pues ya también, Chichouchers, este último minutito, si nos quieres decir algo más. ¿Es tu momento? Nada, que me lo he pasado muy bien, que es una bonita experiencia. Siempre lo digo, pero es verdad. Siempre he tenido nuevas amistades. No te pagamos, no te pagamos, ¿eh? No, no. Y también, bueno, yo, bueno, vosotros, los castes, me gusta mucho como casteáis, la verdad. Me veo los partidos después. Y que nada, muchas gracias por el trabajo que hay detrás. Y a todos los Chichouchers, como siempre. Me apoyas a la Armin. Y poca cosa más. Que a ver si nos vemos el año que viene. Ojalá, ojalá. Pues bueno, hasta aquí la entrevista, chicos. Chau, chau. Pues ahí está, ¿no? Las palabras también de Chichouchers. Y lo dicho, Aitor, se lo ha pasado bien. Ha disfrutado. Al final ha llegado más lejos de lo que creo que incluso él mismo esperaba. Y eso, ¿no? Yo creo que aquí ha sido bastante, bastante interesante. Completamente. Además, ya tenemos esos ocho equipos resueltos. Yo creo que tanto los espectadores como nosotros tenemos muchas ganas de que lleguen esas finales finalísimas. No sé si conocemos bastante a los equipos del Splatoon 1. Conocemos a los que se han clasificado en el día de hoy. ¿Os atreveríais, Zebra, Fana, quizá, a aventuraros a decir ahora, a meter en un sobre quién puede ser el campeón de Amazon University Sports? A ver si alguien acierta. Difícil, ¿eh? Es difícil eso, Fana. Muy difícil, ¿eh? Si quieres decir tú primero, Fana. Uf, venga, va. Me voy a apuntar aquí un triplazo. Voy a apostar por los Archangels de Wukans, que se llevarían un palo en la web. Pero yo creo que aquí tiene todavía algo que decir. Sí, yo creo que realmente va a estar ahí. Tengo ahora mismo tres equipos. Podría decir que son bastante candidatos a esa final. Coincido con Fana en lo de Archangels. También creo que estos Pirates pueden llegar a ser muy, muy incisivos. Y otro equipo. Puedo llegar a dar una sorpresa a Angels. No lo hemos podido ver demasiado, pero estoy entre Steam Race y el propio Bobcats. Tengo sentimientos encontrados aquí. No, completamente de acuerdo, Zebra. Yo creo que iba a decir algo completamente similar. Iba a decir Bobcats, Pirates o Steam Race. A falta de ver también un poco en acción al conjunto de Angels. Así que, bueno, por ahora esos son un poco nuestros favoritos. Nos movemos en las mismas aguas. Pero de aquí a la final, ¿quién sabe? Todo lo que pueda pasar. Los equipos que tienen muchas cosas que estudiar todavía. Información con la que enfrentarse. Si no me equivoco, tenemos por aquí ya a Winnie Poo para hacerle esa entrevista. Muy buenos, Winnie. Buenas, se me escucha bien. ¿Todo perfecto? Perfecto, perfecto. Lo tenemos por aquí. Pues nada, en primer lugar, felicitaros a ti y a tu equipo por la victoria en el día de hoy. Y además una victoria a priori bastante cómoda con ese 2-0 muy contundente. Os veo a buen nivel. Vosotros os veis con fuerzas para seguir a este nivel y seguir con esta contundencia de cara a las finales. ¿O creéis que va a ser un camino muy, muy duro conseguir el tricampeonato? Consideramos que va a ser un camino duro, pero también venimos aquí con la intención de conseguir ese tricampeonato. Ya el año pasado, perdiendo esas finales, fue un palo duro, un palo a la realidad de que no somos tan buenos ni los mejores. Que tenemos que ponernos las pilas, entrenar un poco y con un poquito de constancia y esfuerzo. Pues seguramente espero conseguirlo por fin. Bueno, Winnie, tú mismo lo has dicho, quizás no seáis los mejores este año que tenéis muy duros competidores. Y no sé, tú también, nosotros estábamos hablando, creo que lo has escuchado. Pero ¿quiénes crees que son esos rivales más duros a batir ahora mismo? Yo creo que, bueno, yo sinceramente sí creo que somos los mejores. No me voy a bajar, yo creo que somos los mejores. Luego hay que demostrarlo, sobre todo en la grieta, vamos a demostrarlo. Respecto a los rivales, yo creo que los dos mejores equipos, bueno, el equipo de Caracal, que no recuerdo ahora mismo el Pirates, y UCAM, el equipo de UCAM. Yo creo que son los dos equipos que, por así decirlo, más respeto le podemos llegar a tener y que más difíciles nos pueden poner las cosas, pero no podemos, por así decirlo, confiarnos con los demás equipos, porque si han llegado a estos cuartos de final, pues se lo merecen estar ahí. Tenemos que tener un poquito de cuidado. Bueno, yo preguntaros, ¿no? Aprovechando ya que me dejaba gratis el regalito que se hacía Chichauchas, ¿no? Que se hacía ahí un poquito de coaching. ¿Quiereis bastante predecibles en el tema de PIX, o al menos en el estilo de juego? Claro, aquí no sé si con la pregunta te desarmo un poquito, pero ¿sois así realmente, o en realidad es que no habéis mostrado todas vuestras cartas? No, no hemos mostrado todas nuestras cartas, no por desprestigiar al otro rival, sino porque sabíamos que hoy estábamos un paso por delante, sabíamos el nivel que venía el otro equipo, sabíamos lo que podíamos hacer en la partida, y sabíamos que si jugábamos unos PIX sencillos que hemos jugado toda la vida, que realmente están muy bien en el meta, no nos íbamos a complicar mucho la partida. Igualmente, no somos siempre así, a veces sorprendemos, a veces no. Tendréis que esperar a los cuartos para ver qué sacamos. Bueno, bueno, te tomo la palabra, te tomo la palabra. Pues nada, Winnie, veremos lo que sois capaces de sacar, a ver si nos sorprendéis en esas finales, porque los Vodcats la verdad es que siempre habéis tenido ese estilo de juego travieso y sorprendente, y veo que, bueno, pues los nuevos que estáis en este roster que habéis conformado ya desde el año pasado, seguís manteniéndose ahora canaria en el equipo, así que ganas de veros a todos en la final. Y nada, este es tu minutito, si quieres decir algo, mandar mensajes de apoyo, de grito de guerra, pues bueno, puedes decir lo que quieras. Bueno, primero a los rivales de hoy, decirles que no se desanimen, que el año que viene tienen una nueva oportunidad, que nos ha pasado a todos, incluso a nosotros el año pasado, perdiendo la final de España, hemos seguido adelante, que se sigan enfocando y que seguro que el año que viene nos lo hacen mucho mejor. Y nada, para toda la gente que nos sigue y para mis compañeros de equipo, decirles que vamos a por todas, que queremos ganar este Amazon University y que queremos representar a España en el European Master, así que vamos a hacer todo lo posible por llegar ahí y sacar el mejor nivel que ha tenido España nunca en la Universidad. Bueno, pues nada, Winnie, palabras llenas de fuerza, palabras llenas de reto para el resto de equipos, me gusta escucharos así, así que os deseo mucha suerte y muchos ánimos para lo que está por venir. Nada, muchas gracias a ustedes, gracias por la entrevista, especial saludo para Zebra, nos vamos viendo, ¿vale? Hasta luego. Bueno, de canaria a canaria, ¿no? Que tenía que caer ahí. Y a ver, a ver qué es lo que trae, porque es lo que tú decías también, Aitor, ¿no? Este conjunto canaria que muchas veces sorprende, unas para bien, otras para mal, pero que siempre nos han dejado esa puntillita, a veces, de calidad, como decimos, de una calidad sobresaliente en este Amazon University Sport. A ver de lo que son capaces, porque este año yo creo que va a ser el año más duro de todos los que hayamos vivido, ¿eh? Estos ocho equipos restantes, todos vienen con muchísima fuerza y no sé si Fana también está de acuerdo con nosotros. Efectivamente, yo creo que Aitor, sobre todo, que es el que tiene más experiencia de los otros dos, bueno, de los otros tres en general, puede decirlo, pero yo creo que este año están que se salen los equipos. No, completamente, lo decimos prácticamente en todas las retransmisiones. Aquí tenemos a los ocho ganadores, ¿no? Ocho equipos que vienen con muchísima fuerza, como vosotros decís. El nivel cada año es muchísimo más grande, cada vez el filtro es más complicado. Entonces, si estos ocho equipos se mantienen aquí en lo alto, es por algo. O no, unos Snakes de la Universidad de León que se clasificaron con mucha fuerza. Steam Race, que ya sabe lo que es ser campeón, vienen muy, muy fuertes. Está León dominando prácticamente en la zona catalana. El equipo de la Ucam, ¿qué os voy a contar? Vosotros estáis puestos en el amateur, habéis hablado, ¿no?, de que es uno de los más fuertes y estoy completamente de acuerdo. Les hemos visto en Juve Masters, da un nivel muy bueno, aunque no han conseguido salir con la victoria. Y a los otros cuatro equipos, menos a Angels, los hemos visto en el día de hoy y hemos visto lo que son capaces en la direta del invocador, con victorias muy contundentes todos. Así que, bueno, la verdad es que las finales, yo creo, cebra que se venden completamente solas. No, sí, la verdad que estos choques entre ganadores del Split 1 y el Split 2 va a ser apoteósico. Y Thor, ese top 8, bueno, en TFT sería algo malo, pero aquí que es increíble, ¿no?, lo que nos separará. Esos cruces, esos enfrentamientos. Muchas ganas de ver lo que ocurre también. Ganas de finales, ya. Pues nada. Efectivamente, mucha acción que nos queda por delante y todavía, pues bueno, que nos podéis seguir, ¿eh? Sin duda alguna. Ya lo decía nuestro compañero Aitor, arrabauniversity barrabaja es en Twitter, igual en Instagram. También tenéis aquí el barrabaja Twitch para seguirnos. Darle a la campanita, seguirnos ahí ya suscritos, porque ¿qué estáis haciendo? Que os vais a perder las finales. No lo hagáis. Pues nada, muchas gracias a todos por acompañarnos en la retransmisión de hoy. Esperamos que sigáis ahí con nosotros y no os perdáis las finales, que vienen muy, pero que muy prontito. Y muchas gracias también a nuestros partners, que son los que hacen esto posible, a Amazon, a Intel, a Omen, a McDonald's, a Logitech y a Mafre. Y a nosotros, llega ya la hora de cenar, Zebra. Ha sido un día muy intenso de finales muy contundentes, pero que también nos toca reponer un poquito de energías y pasar una buena noche. La verdad que sí, un día muy, muy intenso el que hemos tenido hoy. Bueno, con ganas, ¿no? Con ganas de ver qué es lo que ocurre de cara a esas finales. Nosotros, poco más que tenemos que decir. Muchas gracias a Aitor, muchas gracias a Fana por haberme acompañado en este día de hoy. Y a toda la gente que está detrás también en producción, que sin ellos, obviamente, no podría salir tampoco las cosas tan tan bien. Efectivamente. Nosotros que nos despedimos ya, muchos besos, muchos abrazos y hasta la semana que viene. ¡Chao, chao! ¡Chao, buenas noches! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los fans de los clásicos, vuelven los días locos de McDonald's. Descárgala, juega y descubre ofertas y regalos exclusivos de Coca-Cola. Si cada vez que ves una tabla de surf, una bici de montaña o una consola, se activan tus ganas de disfrutar, descubre JeepJob. Un seguro que se activa y desactiva tan fácil como tus ganas. Para que puedas disfrutar más de tus hobbies, JeepJob. Asegura tus objetos de electrónica, deporte y gaming donde tú quieras y paga solo cuando los uses.